Ay papi, tú eres un loco Azótame, azótame, azótame Ay papi, mamá está con Yo soy el grito más duro que el grito de la E La razón no tu hijo, tu fe ya que yo Yo gasto tanto Estoy bien bella, bien duro Ay papi, papi, papi se rompa Dice tú y yo, jame haciéndolo, dale mami tú y yo Volviéndonos, dale gato a tú y yo Deshaciéndonos, dale mami tú y yo Vamos a darle tú y yo, solo mami tú y yo Hangeando en el party, el final ni está encendido Baqueteándote los panes, no te envuelvas En lo que diga la gente, ten en tu mente que te amo Te lo digo de frente, no te me escondas Que yo no estoy pa' los huevos con tú y yo, punto en uno Que lo escriban en cuento, estoy volando Encima todas las estrellas, te doy la luna Si lo pides ante el propio planeta Yo pido al party, bebeando y a fueguillo Todo y todo estamos desde mamera, vamos a un teadillo Verde un country club en la casa Sótame, 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 sótame La casa se siente como que te va a temblar A la hora que salgamos nos vamos a chichar Me llaman por el celu, vi que pa' perrear Y yo le digo mamita, dale ponte a trabajar Dale, somos tú y yo, mami, haciéndolo Dale, mami, tú y yo, envolviéndonos Dale, gata, tú y yo, deshaciéndonos Vamos a darle tú y yo, solo mami, tú y yo Dale, mami, dale, mi nena, yo te lo pido No hay pena si te envuelve No queramos en mi chata sin problema más Dale, mi nena, yo te lo pido No hay pena si te envuelve No queramos en mi chata sin problema más Tú y yo, rehaciéndolo Tú y yo, envolviéndonos Tú y yo, deshaciéndonos Dale, mami, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú eres un loco ¡Qué se mueve!